¿Qué beneficios son los beneficios para el bebé? Los beneficios para el bebé primeramente es que le ayuda a su desarrollo de todos los órganos vitales. A nivel cognitivo se ha demostrado que los bebés que reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses tienen también un mejor desarrollo. También previene muchas enfermedades prevalentes de la infancia como la diarrea, disminuye el riesgo de otras enfermedades como neumonías, problemas pulmonares y también el riesgo de muerte súbita en la infancia. Con el fin de dar a conocer esta valiosa información en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se articularon la Alcaldía Municipal, la S-Hospital y las diferentes modalidades de ICBF para llevar a cabo diferentes actividades, como difundir a través de medios como Opur Televisión la importancia de que las madres amamanten a sus bebés. Hemos realizado una serie de podcasts que se han difundido por las redes sociales y los diferentes grupos, actividades grupales donde los niños incluso de las diferentes modalidades nos cuentan cómo ellos hacen parte de la lactancia materna. Estamos realizando una actividad con las madres gestantes, donde nos estamos pintando las pancitas, donde estamos mirando también los beneficios que va a tener la próxima lactancia de estas madres. La lactancia materna es una práctica que contribuye no solo a la salud física, sino también mental, tanto del lactante como de la persona que amamanta, logrando así un fortalecimiento en el vínculo madre e hijo. Los beneficios para la madre de esta lactancia materna es que si de pronto durante el embarazo adquirió un poco de sobrepeso, la lactancia materna ayuda a disminuirlo. También ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. A nivel psicológico digamos que nos fortalece ese vínculo de esa madre y ese recién nacido. Nosotras como madres brindamos protección, seguridad, amor a ese bebé a través de la lactancia. Igualmente lactar también a nosotros nos va a prevenir o nos va a ayudar a prevenir depresión postparto y otros factores físicos y emocionales que pueda traer no lactar a nuestro bebé.